Sí, un gusto, buenos días, hacer este contacto informativo desde este colegio electoral número 2, donde en este momento está votando el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, acaba de entrar a este colegio electoral, mucha prensa desde bien temprano aquí, reunido en el municipio Playa, específicamente en la circunscripción 3 del distrito 2, donde está votando el canciller cubano, quien es elector por el CDR número 7 y también candidato a diputado a la Asamblea Nacional por el municipio de 10 de octubre. Y claro que son elecciones que están atraiendo la atención de la prensa internacional y esperamos que en los próximos momentos se dirija a la prensa, que está aproximándose en este momento el canciller cubano para dirigirse a la prensa. Buenos días, canciller, buenos días, buenos días. ¿Qué trascendencia tienen estas elecciones? A mí me parece que mucha y la de siempre. Concurre nuestro pueblo con un sentido de civismo patriótico, revolucionario de lealtad a nuestras tradiciones, a nuestro modelo, a nuestra revolución y escoge libremente. Nominó libremente, nominaron los diputados y los candidatos a la Asamblea Provincial, las asambleas municipales, electas directamente por el pueblo, integradas por los delegados que la gente escogió. Nominará después la Asamblea Nacional, la candidatura, la nominará la Comisión Nacional Electoral y la Asamblea Nacional elegirá la candidatura al Consejo de Estado. He visto en algunos lugares imprecisión en relación con la manera en que se elija al Presidente y al Consejo de Estado es con voto directo y secreto mediante boleta de la propia Asamblea Nacional. Y habrá un sentido seguramente de renovación y habrá un sentido también de continuidad. Canciller, el principal efecto de esta norma de la Diputación del Parlamento de Cuba. ¿Para los diputados del Parlamento, para el Consejo de Estado? A mí me parece que estamos en una etapa crucial del proceso de transformaciones económicas, es decir, de la implementación de la concepción del modelo cubano de desarrollo económico y social, de nuestro plan a mediano plazo. Sabemos que tenemos dificultades, que hay carencias, que el entorno económico es difícil, pero tenemos este instrumento único prácticamente en el mundo, que es el poder popular, para llevar a cabo nuestro programa con un alto sentido de unidad. La más estrecha unidad de nuestro pueblo, en pos de desarrollar una economía socialista más eficiente y un modelo incluso más justo, siendo hoy ya justicia. Hay intentos por parte de la derecha internacional de dañar la imagen de Cuba. ¿Qué mensaje puede enviar las elecciones como las que se están celebrando hoy en nuestro país a estos intentos? Bueno, sería muy raro que no ocurriera así, ¿no?, en medio de la lucha de ideas que transcurre hoy en el planeta. A mí me parece que todo el que esté hoy en Cuba, o todo el que vea hoy con ojos mínimamente objetivos lo que está pasando en nuestro país, podrá tener cualquier criterio sobre nuestra democracia, sobre la forma en que nosotros hacemos nuestras elecciones, pero tendrá que reconocer que estas son muy autóctonas, que es un modelo muy cubano, muy propio, y que es una forma extraordinariamente democrática de hacerlo. Sin participación de los intereses transnacionales, sin el dinero corriendo, sin politiquería, sin populismo, sin engañar a la gente, sin usar la tecnología para manipular el voto y la conducta política de las personas, sin enconadas guerras entre candidatos, sin alentar la división, la fragmentación y el odio, sino como una expresión genuina de la voluntad de la gente de en qué dirección quiere ir y cómo elige a las personas que con vocación de servicio pueden ser uno, pueden ser otro, pero todos estarán al servicio de nuestro pueblo y todos trabajarán sobre la base del mismo programa, en pos del ideal de nación que nuestro pueblo se ha dado a sí mismo en estas discusiones populares, en el extraordinario ejercicio del referéndum de la constitución del año 76, que tendrá un rumbo de continuidad para hacer más eficiente, más democrático y más justo el socialismo cubano. Gracias, ministro. Eran las declaraciones del ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrillo. Muchísima atención de la prensa internacional aquí reunida en este colegio del municipio Playa, prensa extranjera y también prensa nacional. Y destacaba el canciller cubano la importancia que tienen estos comicios, que son una muestra de lo justo, de lo democráticos que son, y también la importancia que tiene la continuidad y el hecho de que las personas acuden en paz, en tranquilidad, que otros problemas que se ven en procesos electorales en el mundo, como la interferencia de los intereses comerciales, la interferencia de los partidos políticos, no son circunstancias que se perciben en Cuba un día tranquilo, un día en paz, donde las personas acuden en grandes números y acompañados de su familia, como vino el canciller esta mañana a votar y también a dar su apoyo al sistema electoral cubano, a nuestra democracia. Acabamos de contarles, y está uniéndose a esta transmisión, mostramos las imágenes del momento en que votó el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrillo, y también declaraciones que seguramente a lo largo del día usted podrá volver a escuchar del canciller cubano, aquí en el colegio electoral número 2 del municipio Playa. Estaremos dando más información en próximos pases. Devuelvo la señal. Buenos días.